¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Ya he pasado aquí, ya le he preguntado a esta. Como ahora solo queremos los puntos de habilidad, me refiero, solo necesito pasar los niveles para conseguir los aspectos de arma y demás. Aquí lo bueno que tenemos es que podemos ir directamente a lo fácil porque ya hemos visto todos los enemigos, todas las posibilidades de enemigos y lo único aquí, pues nada, había visto antes qué hacer, qué no hacer y yo creo que lo mejor, a este no tiene acelerón doble, no. Vamos a darle al de la que machone, a Luigi, vamos a darle este acelerón también y esto que hacía. Linje, tal, enemigos con un rebote. Me interesa hacer eso, pero después de decidir dónde ponernos, ¿no? Vamos a sacar a Luigi de aquí, por lo que pueda pasar. Vamos a golpear, que creo que golpeó... Eire, espera, golpear, que creo que golpeó a todos. ¡Pum, pum, pum! Y con esto les mato. Básicamente con esto les mato. Mira, me han dado uno abajo. Hay uno que se lo ha pensado. Vamos a bajar. Vamos a golpear a este, a acelerón. Con Luigi ya no me queda acelerón, así que puedo estar un poco más tranquilo. A ver, con Luigi. Puedo golpear esto. Quitole la protección a ese de ahí y mato un ojo de ascolidad. Creo que va a ser lo suyo, ¿no? Vale. Ah, y no le dio el agua. Vamos a activarnos la mirada a cero. Y con Mario... Podemos aquí... Este le mata. Aquí, venga. Y nos activamos... La vista de héroe. Vamos así. Toma. Eso que te llevas, amigo. No me golpea. El Rabbid Mario sí que va a quedar bastante perjudicado en esta partida. Pero bueno. Yo no sé qué les pasa a la inteligencia de este juego. Que con el cintelcito siempre... Siempre es protección buena porque... Nunca se dan cuenta, tío. Vale. Si le golpeo aquí, golpeo al ojo de ascolidad y le golpeo a eso. Puedo protegerme aquí y darle... Golpeamos esto. Matamos un ojo de ascolidad. Le golpeamos a este también... Y a Luigi. Joder, macho. Luigi. Tío, ¿qué haces ahí? Que me estropeas todo. Y mira. Es que no voy a hacer apenas daño. Entonces no me interesa... Golpeamos esto. No les voy a dañar a los enemigos. Pero creo que en este sí. Y aún encima les quito... La protección. Ah, pues al de arriba no le golpeo, ¿eh? Eso me ha molestado. Con este vamos a bajar. Voy a saltar. Me voy a quedar aquí. Este está chupado. Voy a matarle. Bum, bum, bum. Y le activo el contra-hold, ¿eh? Y listo. Y me queda... Este. Este locatiz. Que lo vamos a proteger... Aquí. No, no me deja. Pues vamos a golpearle... A este. Y ya está. No me golpea. Está ahí protegido. Este lo mismo. Creo que voy a pasar de estos... Dos de abajo. Con este vamos a subir. Con Luigi. Y con los Rabbids. Con el Rabbid. Vamos a ponernos aquí. Vamos a hacerle... Acelerón. Me la estoy jugando bastante. Porque este tiene poca vida. Les golpeamos. Con Mario. Hacemos un poquito... Lo mismo. Y... Les terminamos de matar. Les podemos dejar aquí. En fin. Joder, no le he matado Me la he jugado a probabilidad de crítico Y he fallado Vale, pues tengo que matar Tengo que matar a este Porque no tengo Ah, bueno, tengo salto Tengo acelerón Le matamos Crítico y muerto Uff, al final corregimos Este, es que no creo que ataquen Van a ir a por Rabbid Mario Van a ir por Rabbid Mario Así que Estos se van a quedar ahí Oh Dios, salen portales, en serio Cuantos ojos de oscuridad me quedan Ah, es que solo me queda un ojo de oscuridad Y yo aquí perdiendo el tiempo Me queda un ojo de oscuridad Y el He perdido el turno anterior Por tratar de curarme en sal Y no perder a ningún Compañero Compañero Vamos para allá Conseguimos esto Vamos con Mario A ver Se ha quedado ahí como pillado Mario Así me gusta Salen aquí unas poquitas más 10 segunditos Me salen aquí bien colocaditas Aquí vamos a por este montoncito No Eh, eh No me fastidies Tío La he liado ahí Un poquito La he liado Vale Pues primer nivelcito Del Premium 8 Superado No está Nada Pero que nada mal Conseguimos ahí El cofrecito De curaciones Que nos viene muy bien En la partida anterior Gastamos bastante La verdad De curaciones Y no hay que No hay que Olvidarse de las curaciones Así que Vamos para allá Las cogemos Y nada chavales El vídeo Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Comenzamos Premium 8 Y nada Vamos a por todas Vamos a por los niveles Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis